Hola, mi nombre es Vanessa Biner, soy estudiante de medicina veterinaria y así como nosotros estamos encerrados, nuestras mascotas también, o tienen muy poco tiempo para salir a pasear los que vienen del departamento. Y por eso nuestras mascotas también están expresadas y es por eso que hoy día les voy a enseñar a hacer un curate muy fácil que se hace con materiales que todos tenemos en la casa, que sirve para estimular cognitivamente al perro y bajarle un poco de su nivel. Para hacer este juguete necesitamos solo tres cosas, una es un calcetín, ojalá largo, que ya no se use que lo vayan a botar, otra es puerotos, lentejas, arroz, algo que pueda hacer ruido dentro de esta botella y la botella que ojalá sea de 500 solamente para que entre adentro del calcetín. Entonces lo que vamos a hacer es meter estos puerotos adentro de la botella y vamos a cerrar la botella, para que no se sale. Y después, esta botella la vamos a meter adentro del calcetín hasta el fondo, así. Y después del calcetín le vamos a hacer un nudo bien apretado porque es que el perro al morder no lo va a soltar. Y eso es. Entonces lo que activa el perro cognitivamente es morder y además el ruido que hace la botella que activa su cerebro lo hace como querer buscar y activa.